Durante mi vida en Pescolar, hacerles que no se ven, pero que dan mucho amor. Don Francisco Rodríguez Pacheco, que nos brindó compañía, que nos brindó atención. Don Francisco Rodríguez Pacheco, que nos brindó atención. Las autoridades y familiares de Francisco Rodríguez Pacheco se dieron cita en el monumento que se encuentra en la avenida Carranza y Matamoros, donde con poesías, música y unas ofrendas se le agradeció a este hombre el apoyo que dio a su pueblo natal cuando éste sufría una inundación que arrasó con todo. La tragedia y que hoy más que nunca se revive con todo lo que estamos también como testigos viendo de lo que ocurre por todo el estado de Veracruz. Para mí el estar con ustedes siempre será un día muy especial. Con un día soleado, todo lo contrario, a hace 66 años se llevó a cabo este agradecimiento a esta persona, que quizás muchos no saben de él. Pero la historia no olvida a Francisco Rodríguez Pacheco, a este hombre que una vez que se enteró de lo que había pasado en compañía del gobernador de Puebla en ese entonces, Gonzalo Bautista, llegaron a brindar el apoyo a este pueblo. Como que se reviven los tejidos de aquella herida que hace 66 años tuvimos los subterrecanos. En ese tiempo, tuvimos el valor, el amor hacia esta tierra de hombres que sortearon los peligros habidos y por haber en ese tiempo para poder decirle al mundo, ayúdanos. Así leyó Felipe Matías en su crónica. Después, una breve reseña por parte de un testigo que vivió esta tragedia en carne propia hizo recordar a los presentes en ese año, conocido también como el año cero. ...con un don. Nuestro homenajeado el día de hoy nació con ese don, el don de servir. Digo esto porque yo tengo por norma muchas veces leer una oración de Francisco de Asís que dice, Señor, hazme conducto de tu paz. Este 23 de septiembre también se recuerda como el día del preso, ya que ante la magnitud de la tragedia, las puertas de la cárcel municipal fueron abiertas para que los internos pudieran salvar sus vidas. Francisco Rodríguez Pacheco, Gonzalo Bautista, quien fuera gobernador de Puebla, Ernesto García, en ese entonces presidente de Tierra Blanca, y el primer mandatario, Manuel Ávila Camacho, fueron uno de los nombres que se encuentran en el Monumento de Gratitud, lugar donde también se colocó una ofrenda como recuerdo y agradecimiento a su apoyo hacia este lugar que quedó casi desaparecido durante el año 1944. Con cámara de Edgar del Río, informó para TV Bus, Dora Timoteo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!